Fiesta del Sol Perdón De luchar a los valientes Fren con su canto La vocación Eh Garipeo es un festejo Que huele a surco y a tradición De medio de la faena Más admirada de mi nación Bonito es el garipeo Y cuantas animación Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Ya Comenzó el garipeo La gente aplaude con emoción La gente aplaude con emoción Pero viene rodado Muy bien coleado Por Don Avo Ya Me talaron un toro pa' que lo monte Don Filemón Y mientras las adores Flore la reata con gran primón Bonito es el garipeo Y cuantas animación Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Ya se enseñan Pa' que me mire mi amor Pa' que me mire mi amor Ay Que rechula la fiesta La fiesta charra Fiesta del sol Don De los charros valientes Traen con tu canto La vocación Eh Jaripeo es un festejo Que huele a sur Coya tradición En medio de la fauna Más admirada De mi nación Bonito es el jaripeo Y cuantas animación Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Upa yu pa' yo Upa yu pa' yo Yo quiero montar un toro Pa' que me mire mi amor Ay 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 Ay